Che, viste que la perra del vecino está embarazada No tenés ni idea que pasó, ¿no? Yo me voy ¿A dónde? A sacar la perra ¿Cuál perra? La perra que llevo adentro Estamos vaciando la piscina Mire como el Manuel se va a lanzar esa agua verdecita ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! No, 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 no Oh Yo Mira Tenemos un aviso de ultimo momento Se avisa a la comunidad que el aviso que se iba a avisar No fue avisado por eso no se va a avisar Hasta nuevo aviso Avisaremos cualquier novedad Más información de estas noticias en la emisión de Pero como agarras el martillo Ay va de nuevo Ay va de nuevo Venga pues mamita que le tengo un nuevo reto Si me saca el billete de aquí Sin tocarme la botella se lo regalo Pero como si eso esta pegado Eso me esta pegado en donde Venga mamita que al mamita si no es mamita No hay no me gustaría conocer a mi papá a tu papá si pero si tú eres un niño probeta probeta como eso si pues hijo pero de tanto huevón que no me acuerdo de él oh mon amour vení un blanco de fe y si el carro no completas pues no ya sé y el otro le pones es hermoso y que ese aventón pedazo tu comitón y el otro le pones es hermoso es hermoso es hermoso ok no fue avisado por eso no se va a avisar hasta nuevo aviso avisaremos cualquier novedad más información más información de estas noticias en la edición que linda te ves trapeando esperancita pero te falto acá maldita por eso no se va a avisar es hermoso exclusivo es hermoso lo que significa es hermoso res называется 3 1 2 2 3 2 2 3 3 Mica Mica Es tan gorda estupida Mica Mami que tu quieres Aquí llego tu maricón Yo quiero pelear y fumarme un blanco María Mercedes Para servirle a usted De mi familia Chines Me ¿Ves? Dame Manta Mán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!